Bueno, noticias nacionales, la pediatría del hospital de San Juan de Dios reporta una disminución en casos de niños con problemas respiratorios a causa de las bajas temperaturas. La pediatría del hospital de San Juan de Dios reporta una disminución en casos de niños con problemas respiratorios a causa de las bajas temperaturas. ¿Cómo se encuentran estos números? Sí, se ha disminuido con respecto a la afluencia que tuvimos en los meses de julio-agosto, que fue un número mayor. Sin embargo, por las bajas temperaturas sí se dan más casos de neumonía y se agudicen las crisis asmáticas en los pacientes, en los chiquitos, ¿verdad? Bueno, generalmente vemos un promedio de seis, ocho ingresos, ¿verdad?, que se quedan ya hospitalizados por neumonía o asma, ¿verdad? Básicamente eso. Doctora, sabemos que algunos padres, pues, sacan a los pequeños a la calle y a veces no se preocupan en abrigarlos. ¿La recomendación es que se les pueden dar a ellos? Bueno, idealmente uno no debería disponer a los niños a unas bajas temperaturas y si es muy necesario sacarlos, pues, protegerlos de las inclemencias del clima, ¿verdad? Idealmente uno no quisiera que salieran, pues sí. Pero si hay necesidad, pues sí cubrirlos, protegerlos, colocarles gorrito y su suéter para protegerlos un poco. ¿La capacidad que tiene el hospital para albergar a estos pequeños que vienen con problemas respiratorios? Mire, pues, aquí se divide en servicios, ¿verdad? Está CUNAS, que tiene una capacidad de 32 camas, igual medicina de niños, que son niños un poquito más grandes. Sin embargo, no solo hay casos respiratorios, ¿verdad? Aquí en la emergencia generalmente tenemos seis pacientes en la observación, aunque esa capacidad generalmente la aumentamos cuando hay necesidad, ¿verdad? Con respecto a esa situación, probablemente en enero, pues, bajen mal las temperaturas, ¿se puede aumentar el número de problemas respiratorios? Sí, definitivamente sí. Generalmente, pues, los casos respiratorios son nuestra principal causa de ingreso, ¿verdad? En estos pacientes, pues sí, al incrementar el clima, al bajar las temperaturas, pues sí aumentan los casos. Sí, enero también es un mes alto de ingresos, pero generalmente, pues, a veces nos damos abasto. Antes de hacer referencia en este caso, que, pues, los casos afortunadamente, pues, van disminuyendo, porque algunos padres están, pues, adoptando las recomendaciones y las medidas que se han dado por expertos, precisamente para evitar problemas respiratorios en los pequeños. Gracias.